bienvenidos una vez más a este maravilloso juego y hoy se lo quiero dedicar a dos nuevos suscriptores a gonzalo martínez hernández y a diego tinoco bienvenidos ya sabéis si alguno tiene alguna duda me lo podéis dejar en la caja de comentarios y sin más comencemos bien pues en este vídeo vamos a hablar de los cuerpos de títeres y cómo conseguir que nuestro gremio alcance el rango 1 así que vamos para allá bien pues ya sabéis que hay cuatro títeres de los cuales vamos a empezar por el mago el escuadrón que yo recomiendo para que uséis contra el mago es el siguiente harry, cinia, fed, derla y sur todo esto es independientemente de donde estéis registrados el siguiente títeres es el minotauro y el escuadrón que yo os recomiendo es el siguiente harry, cinia, feng, egra y sur os recuerdo que esto es mi recomendación vosotros podéis elegir unos o otros el siguiente títeres es el rey de los mares poseidón y este es el escuadrón que yo os recomiendo harry, cinia, ista, ares y sur ya sabéis que en cualquier momento le podéis dar al pause para poder verlo tranquilamente y este es el último de los títeres el señor de los caídos y este es el escuadrón que yo os recomiendo cian, emilia, harry, feng y sur y a continuación os voy a decir cómo poder conseguir el primer rango todo el gremio entero tenéis que centraros en el títeres que hagáis más daño ¿de acuerdo? da igual que no estén todos los títeres muertos tenéis que centraros todos y usar todos los tiros al títeres que hagáis más daño la mayoría de los gremios el títeres que le hacéis más daño es el minotauro y así es como podéis conseguir el puesto número uno ya sabéis que yo tengo dos cuentas pues en una de ellas ya hemos conseguido dos veces ser número uno bueno pues espero que os haya gustado este vídeo y recordad de compartirlo, suscribirse, darle like y hasta pronto, chao